¿Cuál es el papel del equipo directivo como profesor para motivar, para liderar, para ese proceso de innovación de su centro? ¿Me han dicho? No sé, podía colocarme aquí, no sé. No sé, me imagino, yo hago lo que planteaba a las personas, es que yo no sé lo que ocurre de su centro. O sea, yo no sé lo que tienen que hacer los equipos directivos, no sé lo que tienen que hacer los equipos directivos. Un equipo directivo en un colegio tendrá que hacer una cosa diferente a un equipo directivo en otro colegio. Un equipo directivo con una persona muy acelerada con un montón de ideas, tendrá que pararlo y en otro contexto tendrá que darle alas. Yo no sé lo que tiene que hacer un equipo directivo. Yo lo que sé es que este equipo directivo está en votos en este mar de relaciones. Y que hay parte que trae estas ganas de cambiar, que tendrá que escuchar las ganas de permanecer. Y yo sí creo que hay algunos pequeños modelos que están aquí que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con el más, que tienen que ver con que haya espacio para una cosa y para la otra. Que yo los traía previamente, posiblemente pueda ser algo de efecto primalión, pero me lo he encontrado también cuando estábamos trabajando. Había mucha fuerza en la inclusión y en esa dimensión de dar un lugar a partes que pudieran parecer que son hasta contradictorias. Y, pues no sé, esto es lo que hemos trabajado. No sé, si queréis podemos conversar ahora, discutir. Con este esquema, bueno, con este esquema, con este... Con el que había antes dicho. Ha salido el tema de la pasión, no, perdón, la crisis y la integración. ¿Tenían voz la familia respecto a crisis de la organización y la administración? No, no, no había... No había... No había especial tensión. Ha sido curioso que hubiera... O sea, el único punto que hacía que esto se moviera en la pelea era este. Lo que es que tengo que decir es que la mirada a este punto, a las familias a algún lado con más necesidad de apoyo, era el que hacía que hubiera cierta cohesión. Porque si no, aquí estábamos a favor, o sea, estábamos queriendo permanecer, haciendo las cosas como siempre se han hecho, bien, con sus deberes, ¿sabes? Estábamos aquí y aquí estábamos más en la dimensión de probar, de experimentar, es decir, no podemos hacer las cosas como siempre, no tiene sentido y tal. ¿Tiene ese equilibrio conseguido? Podríamos de alguna manera, no había nada que perturbar, solo eso, solo eso, continuo. Solamente esto. O sea, la eficacia y demás nada, ¿eh? ¿Y cuándo ha sido cuando el profesorado freno resistente ha dicho que se movía poco a poco? ¿Ante qué ha sido eso? No recuerdo, yo no voy a certificar lo que ocurre antes. No, 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 no. No, 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 no. A mí lo que dice 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 es interesante, es decir, bueno, ¿y qué pasaría si ahora incluimos la crisis, o la crisis o el impacto, no? ¿A quién movería más? O sea, la administración se queda tan pichi, que llegan kilómetros. Las familias dan... Esto da para muchos. A mí me parece muy interesante. Para decir ideas que no se han hecho. A mí se me ocurre algún modelo de colegio en el que el equipo directivo utiliza todo lo que tú estás diciendo para el marketing externo. Entonces, vende tal. Efectivamente, hemos comprado inteligencias múltiples, hemos comprado... La pena de moneda. Entonces, para el panfleto. Y tú llegas aquí, como madre, o aquí, o ahí, me da igual, y dices... El panfleto debe ser nuestro colegio. Ya no. Aquí no ha aparecido el concepto de crisis económica, por ejemplo. Que es algo que está activando a muchísimos centros, sobre todo privados, ¿no? Y ahí sería muy interesante, ¿no? Ver... Me imagino algún dibujo del estilo de equipo directivo mediendo a venderas américas, ¿no? O, bueno... Esta parte, ¿no? De dónde estaría... Si ahora... Estábamos hablando de la inclusión de las TICS en el aula, ¿no? Si estuvimos pensando... No sé, si la pregunta tuviera que ver con... Como nos adaptamos a la crisis económica, seguramente el mapa sería totalmente diferente, ¿no? Agentes bastante parecidos, sin embargo, el mapa totalmente diferente, ¿no? Pero yo creo que esa imagen que tú dibujas es una imagen más de cómo nos adaptamos a la nueva crisis económica, ¿no? La nueva, la vieja ya, la vida, la crisis económica, ¿no? Una cosa, por ejemplo... ¿Te parece honestísimo? Esto... Pero, sobre todo, que no esté acompañado... Hombre, me hace mucha ilusión que esté la familia, pero que no haya ningún modelo de profesor que se haya acercado aquí... No, no, había un... Había un... No, no, estaba el profesor a la C también, ¿eh? Bueno, eh... No estaba acercado... Sin embargo... Porque el foco estaba, pues, en otro sitio... Yo no lo he vivido así, ¿eh? No lo he vivido así. A mí, más que tristeza, yo también igual es por donde vengo, ¿no? A mí ha sido como una oportunidad. Esa mirada ha sido una oportunidad. Muchas veces, ¿no? Incluso desde las adaptaciones curriculares, como que hay una sensación como de energía que se va, en el que menos puede, no se escape. Aquí ha sido todo lo contrario. Ha sido como la teoría de adaptación curricular, ¿no? Que es una adaptación que ayuda a todos los miembros del aula y tal, que yo me la creo. Ha salido con mucha fuerza. Es como ha sido una oportunidad. A mí no me ha dado tristeza. No, es que... Yo pienso que... El docente se mide... La... La categoría de un docente se mide aquí. El alumno que va solo... Va solo... Sin ti. No. Eh... El gran reto del docente es este. Además de ti. Sí, pero la familia... La familia A... La familia A... Está en contra la familia C. Absolutamente. Y estás tirando a todos los tres grupos de profesores, uno de cada uno. En plan, yo quiero a mis chavales en el top. No quiero el vagón de cola. Y... ¿Pero qué es el top? No, no, el top. Cada uno tiene un top en la cabeza. Cada uno tiene un top en la cabeza. Cada uno tiene un top en la cabeza. Pero no es el C. Pero no es el C. ¿Dónde es el top? ¿Eh? Es que cada uno tiene un top en la cabeza, pero no es el C. La experiencia... Yo os comparto una cosa. La experiencia mía personal, porque desde el 82 he estado aquí. Y sigo estando muchas veces. Es que este... Esta parte de la sociedad siempre quiere estar ahí. Es decir, tiene un instinto a decir, a mí me estáis apartando, me estáis dejando de lado continuamente. Bueno, muchas veces no es así. La mayoría de las veces sí es así, ¿de acuerdo? Pero no siempre es así. De hecho, yo he visto un cambio en los últimos 30 años, por ejemplo, que es que no tiene nada que ver cómo se me miraba a mí antes y cómo se me mira a mí ahora. Y creo que en casos... En muchísimos casos, en general, es así. Lo que sí me parece curioso es que el alumnado C lo que quiere es estar ahí. En el A y en el B. Entonces, lo que quiere es formar parte de ese entrámago que sigue siendo un problema y que es el que se trata de resolver. Hay una cosa que normalmente no solemos ver. Y es que, en este caso, que creo que estabais hablando de tecnología y educación, la tecnología para este sector, para el alumnado C, es una necesidad. Y, sin embargo, lo que para este grupo es una necesidad, para ese, es una comodidad. Muchas veces no nos damos cuenta de que, por ejemplo, antes hemos hablado de San Més. El ascensor del campo de San Més está petado. Se puso para los pobres incapacitados, ciegos, etc. ¿Pero de qué está lleno? De un montón de gente, porque a todo el mundo le viene mucho más cómodo coger el ascensor y evitarse las escaleras. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que, apoyándonos aquí, conseguimos avanzar allí. Y que, quizás, lo que está ocurriendo con el profesor de ahí es que se despierta el instinto de proteccionista. Es decir, no, no, a mí, al final, lo que como les vaya esto me la pela un poco porque se la montan como pueden, etc. Pero lo que pasa contigo no porque tú estás más expuesto a cualquier tipo de problema, de peligro, etc. Entonces, quizás, lo que tengamos que hacer, en muchos casos, es enfocarnos aquí. Porque en cuanto se vea que algo realmente es bueno para este colectivo, los demás lo van a querer. Porque es la tecnología, de eso hemos hablado, es comodidad, es avance. Y nadie está en contra de la tecnología per se. Lo que pasa es que le cuesta mucho adaptarse a cambios que, a lo mejor, es una persona que no quiere cambiar. Yo he visto un montón de profesores que no había manera de que se movieran. Por eso digo que, en vez de ver esto como confusión, en vez de ver esto como algo negativo, yo lo veo como algo positivo. Que, quizás, tengamos que enfocarnos aquí, en el caso de la tecnología, porque, decíamos ahora, la trabajo de gestión es una aprendizaje en general y, entonces, el concepto es mucho más abierto. Pero si ponemos el foco aquí y prestamos atención de cómo solucionar problemas aquí, esos van a querer estar aquí y no estos allí. Es muy diferente. Lo que has comentado, incluso la parte de quieren permanecer aquí, me ha salido la conversación, ¿eh? Ha habido un momento que se ha puesto como muy al lado cego, y no me dices caso o tal. Bueno, ¿y qué está pasando? O sea, esta parte de comodidad en este lugar, a ver, parece... Sí, sí. Es muy interesante lo que planteas. Lo mismo. Lo mismo. El mismo mensaje. Un ascensor. Y para nosotros es una necesidad que para todos es la misma. Sí, sí. Para vosotros es una comodidad. Súper interesante. Sí, sí, sí. Súper interesante. La misma lectura. Pero es que, además, con todo. Pero con todo. En serio, sea una balanilla, por ejemplo. O quitar, yo qué sé, cualquier cosa que suponga una barrera, un obstáculo, sea físico o no sea físico, siempre acaba siendo así. Esta es una topología, bueno, es un modelo topológico. Pero también habría que preguntarse, en el fondo, cada colectivo también está en su zona de confort, en alguna medida, ¿no? Y también, tampoco se trata de generar vectores centrípetos que lleven a todos a estar en el mismo sitio, sino que, quizás, se trata de mantener perspectivas diferentes y tratar de que cada uno, cada gente, entienda también la posición de los demás y entender que somos un sistema, que es que los seres humanos somos... O sea, no se trata de, a ver si le convenzo y ya viene todo ese profesorado aquí y todos pensamos, no, no, es que conviene... Es un equilibrio lo que estamos buscando. Estamos buscando reflexiones o aportaciones que hacen quienes son más refractarios, quienes son más entusiastas, y hay que entender un poco. Yo creo que, igual, tendríamos que estudiar aquí cómo movilizar esto, pero no para traer a todos al centro, al núcleo de la cuestión, sino para movernos un poco todos. Cuanto más nos movamos, probablemente nos enriqueceremos, entendiendo la perspectiva de quienes se pueden sentir más outsiders, pero también entendiendo perspectivas de otros agentes. Aquí Marina viene de Cacetaguna, hay otros agentes, hay otro tipo de... Estamos en una sociedad compleja donde hay otro tipo de recursos. Movilicemos todo ello, ¿no? Entonces, los modelos tienen, aportan claridad, simplifican y te permiten ver el problema, pero luego la cuestión es, no simplificamos tanto como entender que el modelo a lo que conduce es que, bueno, hay que atraer a aquellos, hay que... el equipo directivo tiene que venir aquí al punto medio de lo que piensa su profesorado. Es complicado, ¿no? La ciencia avanza con modelos, pero la realidad no son modelos. Hablábamos del concepto estándar como estadístico, hablábamos de la campana de Gauss y de cierta fantasía de mejora por amputación. Es decir, si yo quitase este brazo de la campana de Gauss, vamos, si usted quita este brazo de la campana de Gauss, esos valores que están ahora aquí, están aquí abajo. Siempre va a haber unos valores bajos, que son unos pocos, y unos valores altos que son unos pocos. Y luego, estamos los del medio, que somos la gran mayoría que estamos haciendo esa barriga, ¿no? O esa curva, ¿no? Entonces, esos niveles, ojalá podamos remar todos para llegar a alcanzar valores más altos, todos. Los bajos, un poquito más altos, los altos, un poquito más altos. Y los del medio también, ¿no? Esa idea de, bueno, aceptar la diversidad, ¿no? Como... y además, aceptar el conflicto. Para mí también lo hablábamos, no se pasa, hemos hablado de muchas cosas, y no. Aceptar el conflicto como una parte fundamental del crecimiento y de construcción de equipos, ¿no? Decíamos, el primer paso, ¿no? Otro modelo, mentira, pero otro modelo, ¿no? De la ención y de trabajo con equipos, ¿no? Decíamos, poder partir de la confianza, es decir, el primer paso para que haya un... se pueda construir un equipo, es decir, solo no puedo, si yo puedo solo, no necesito equipo. Si solo no puedo, necesito equipo. Entonces, el primer paso es confianza, es decir, solo no puedo, sola no puedo, construyamos equipo. En la medida que yo puedo decir solo no puedo, puedo entrar y compartir y decir qué es lo que quiero, y tú también dices lo que quiero, y desde ahí entramos al conflicto, o sea, desde la confianza, puedo entrar al conflicto. Como nos hemos escuchado, podemos entrar a sentirnos corresponsables, es decir, yo te puedo decir a ti, te has comprometido a tal cosa, o te has comprometido, y tiramos hacia adelante, y se ha escuchado mi idea, y tiro hacia adelante, y a medida que estoy comprometido, puedo llegar a resultados. A mí ese modelo, un modelo sencillo, no es la verdad, es mentira, pero me parece importante, y desde ahí también, dar un lugar al conflicto. Es que si, ¿no? A mí yo no creo en el consenso. Es la imagen ya clásica de la cama o el lecho del procusto. O sea, si haces que el que sobresale del lecho le corta la cabeza y le corta los pies, es que pierdes la realidad. O sea, en parte es bueno tener aquí una cierta extensión. Claro, convendría que algún elemento no estuviese en otra galaxia, ¿no? Pero las perspectivas múltiples son adecuadas, y la cuestión es aprender a saltar. O sea, yo estaba aquí, era profesorado de aquí, y luego no olvidarnos nunca de que el alumnado está deambulando de por medio, no solo determinado alumnado. Otro alumnado también tiene que, bueno, moverse por aquí, y en el fondo deambulamos todos. O sea, también hay familias que creen que son innovadoras o que son conservadoras, pero, aquí se ha dicho también, todos tenemos dudas en un momento determinado. La innovación es lo difícil no es saber qué incorporar, sino qué conservar. Y la cuestión es no perder lo esencial y simplemente por modas. Es sumamente interesante este trabajo.